A mí y a mi hermano no nos dio de amamantar, no, porque decía que ella no era una carra para andar con los cachorros colgando de las tetas a nadie. Imagínate, no sé, así se críe. Bueno, no tuviste un ejemplo de madre, pero tuviste un ejemplo de hijo. ¿Qué, por los mellizos? ¿Por los mellizos de Fran, me decís? No, los mellizos de Fran, mi amor. Yo los adoro, los adoraba, me encantaba estar con ellos, pero no, si nunca los puede distinguir. No sabía cuál era el uno.